Una opción para niños que tenemos aquí en Mastex es la mixta de niños de verano de 8 a 16 años de etiqueta verde calidad número 1. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y darnos like a nuestra página de Facebook. En esta paca vas a encontrar un promedio de 290 a 300 piezas. Va a venir, como te digo, niño y niña, y va a venir de todo. Playeras, pantalones, como es calidad número 1, puedes encontrar algunas piezas con detalle, es algo manchado, algo roto, no toda la paca, pero sí puedes encontrar algunas piezas así. Como te decía, va a venir de todo, playera, short, vestidos, playera tipo polo, de 8 a 16 años. Si te interesa esta paca, recuerda que nos puedes mandar un mensaje al 915-955-1468 y ahí van a estar mis compañeros atendiéndote para cualquier cosa que necesites. Muy bien, como te decía, vamos a encontrar un promedio de 290 a 300 piezas. Y si te interesa esta paca, recuerda que la encuentras aquí en Mastex, donde tú ganas más.